Hace más o menos 5 años que estamos con el proyecto, 2 que salimos al mercado y bueno, trabajando para que esto cada vez se conozca más. ¿Cuáles son los productos que están comercializando hoy en día? Nosotros tenemos 4 tipos de frascos en escabeche, a la Provenzal, en escabeche, al ajillo y bueno, después tenemos todo lo que es la línea de condimentos a base del hongo deshidratado produciendo de esa forma, para llevarle al formoseño un producto gourmet para que lo puedan saborear. En cuanto a los clientes, los consumidores particulares trabajan con una empresa, ¿cómo está esa parte de la demanda? No, la verdad que tenemos un apoyo de los supermercados, los locales minoristas y bueno, después mucho por nuestra página de Chirgo Formosa, ahí se contactan con nosotros, nos vienen a ver a nuestro galpón y bueno, también les alcanzamos el producto, ¿no? Bueno, ¿qué te parece este tipo de eventos donde exclusivamente es para ustedes? Se necesitaba, sí, se necesitaba en Formosa. Está bien que frutar también es muy... Pero digamos que hoy, que la gente venga y sea pura y exclusivamente de comida para que las otras... Creo que esto se puede hacer todos los meses, inclusive, ¿no? Tranquilamente, tranquilamente, con el apoyo del turismo y la verdad que sí, sí, la verdad que es una idea muy buena y bueno, la verdad que nosotros todos queremos participar y poder estar, ¿no? La gente todavía es celosa a lo que es el producto, pero digamos que lo están empezando a adoptar, ¿no? Cuando empiezan a conocer las propiedades, que son muchas para la parte medicinal, anticancerígenos, hipercardíacos, para todo ese tipo de gente, la verdad que lo están empezando a consumir.